¡Aplausos! A los invitados invitamos al señor Celestino Alonso. ¡Fuerte, no aplausos! Señor Celestino Alonso. ¡Y los aplausos! Vamos a invitar al señor Ciliterio Alonso. ¡Ciliterio Alonso! ¡Fuerte, no aplausos! A los invitados invitamos al señor José Sierra. ¡José Sierra! ¡Fuerte, no aplausos! ¡Fuerte, no aplausos, familia! A continuación vamos a invitar a Liliana Alonso. ¡Liliana Alonso! A continuación invitamos a Martín Alonso. ¡Martín Alonso! ¡Fuerte, no aplausos! Y el Nostralto fácil, ¡fuerte, no aplausos! ¡Fuerte, no aplausos! ¡Fuerte, no aplausos! ¡Fuerte, no aplausos! A los que nos invitamos al señor Ambrozio Hernández, señor Ambrozio Hernández. A los que nos invitamos al señor Juan Alonso, señor Juan Alonso, fuerte aplauso. A los que nos invitamos a los invitamos a la señora Merigogia Alonso, señora Merigogia Alonso. A los que nos invitamos al señor Ricardo Alonso, señor Ricardo Alonso. A los que nos invitamos a los invitamos al señor Anastasio de la Cruz, señor Anastasio de la Cruz. Fuerza el palazzo. A los que nos vamos a invitar al señor Martín Bautista. Señor Martín Bautista. A los que nos invitamos al señor Merigogio San Juan de Arco. Señor Merigogio San Juan de Arco. Vamos a invitar también al señor Javier Alonso. Señor Javier Alonso, fuerte aplauso. Vamos a invitar a Rogelio Rivera. Rogelio Rivera, fuerte aplauso. En broazzo. ¿Cuál es la grabación de la Cruz? Adiós, Germán Bautista. Francisco Cortés Buenas tardes Buenas tardes Invitamos también a Francisco Cortés Francisco Cortés Bizarro Bizarro Ars Bizarro Cabernan ¡Vamos! ¡Fuertes aplausos! A continuación invitamos a Rodrigo Bautista. Rodrigo. Y lo taponco. Invitamos a Rolando. Vamos a invitar a nuestro actor a Rolando. Rolando Bautista. Le hacemos la invitación también. A los hermanos de la Quinceañera. Al joven Francisco Javier. ¡Oven Francisco! Y los aplastos para los hermanos de la Quinceañera. ¡Fuertes aplastos! Y invitamos a Víctor Manuel. ¡Muy bien! ¡Vamos! 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 Vamos a invitar a José Martín, José Martín, ¡fuerza los aplausos! A José Martín invitamos a Ramonírez, ¡fuerza los aplausos! Vamos a invitar también a Silvito, José Silvito. Como penúltimo campeonato, el joven Altair, ¡fuerza los aplausos! Y el último de los campeonatos, el joven Martín, ¡fuerza los aplausos! ¡Fuerza los aplausos! Y para cerrar con el señor, este tradicional vals, invitamos a la señora María Arquivita, a José Alonso y al señor Francisco Hernández Martínez, ¡pásen la baila Arquivita! ¡Fuerza los aplausos! ¡Fuerza los aplausos! Y los aplausos, buenos aplausos Para la bendición de la señora Rosa Cristela ¡Eso!